Ok, ¡vámonos! Ojo, va a ir con el Snake, vamos a ver si Eldan logra ganar esta matchup. La vez pasada cuando estaba jugando contra el Draycon con su Snake, lo estaba haciendo muy bien, solamente que se presionaba mucho, o sea, le hacía muy buena presión el Draycon con sus granadas. Vamos a ver si Eldan logra mantener su spacing de nuevo y castigar todas esas granadas, de volada, empezando el Draycon poniendo la C4. Vamos a ver si los Neutralers del Dan son suficientes para sacar el Draycon de Winners, de Nikita, que la caída fue lo que le golpeó. Mucho cuidado ahí con los Neers porque también el Draycon ya se la sabe, entonces... Uy, buen Optile castigando... bueno, siento como que un doble hit con la bomba del Up Smash, manteniéndose de lejos. Tampoco es muy buena idea, tienes que crearle presión a Snake. No te puedes quedar todo el rato lejos porque pues nada más le das tiempo como que Nikita, Granada, Granada, C4, Nikita otra vez, todo, todo. Mínimo lo bueno es que ya le nerfearon cosas al Snake, que ya era hora. Este, más que nada su tiempo en el que queda vulnerable después de utilizar el Up Smash, le da un poquito tiempo más de vulnerabilidad. Entonces vamos a ver si eso logra hacer el cambio aquí. Ya no podrá hacer tanto Spawn del Up Smash en las esquinas. Ojo al Nikita. Está utilizando más el Nikita, no para golpe directo. Uy, ahí el Optile muy apenitas con la pura planta del pie lo logró matar. El Nikita lo está utilizando no para golpe directo sino para mandarlo un poquito más arriba, por encimita donde está Dan y luego dejarlo caer. Y de eso empezar a crear presión o acercarse y atacar de volada. Ya sea con un grab o con un dash attack. Vamos a ver si el Dan logra aprovechar ahí. Uy, ese regreso con el Air Dodge muy brusco. Dan pudo haber aprovechado pero no se lo esperaba. Todas esas granadas siendo soldadas en el suelo. Uy, ese Spot Dodge muy apenitas. Pudo haber muerto. Backthrow. Uy, y estaba buscando el Spike. El mínimo que sea por encima del Stage. El Parry y todo ese rango que tiene del Smash. Ese escudo. Mucho cuidado con ese escudo. Puede resultar un Shield Break. Aléjate. Es mejor que se aleje y que se espere a que se recopere un poco más el escudo. Uy, Dios. O sí, o sí. Neutraler. Vamos a ver si logra recuperarse bien con el Side B. Que lo logra. El Nikita probablemente sea mucho problema para la recuperación de Dan. Porque aparte de que lo golpea. Este, si quiere como que cancelar la hitbox, que es golpeándola de nuevo, tendría que recorrer, a no ser que esté muy arriba, a un OPI. Y el OPI no es muy bueno que digamos. Y de hecho, está como que condicionando muy bien este Draycon. Esos Side Bits por arriba. Que probablemente en algún momento vaya a conectar a un OPI. Y lo vaya a matar. Ay, el Nikita ahí lo golpeó. Y lo mata como en 140%. Vamos a ver si Dan es capaz de hacer este comeback. La granada ahí. Muy bien. Si no golpea a uno, golpea a otro. Ahí era un Backer. Otro Backer que falla. Está fallando muchos Backers. Creo que es lo que más le falta practicar porque lo que es Nair los atina, pero pocas veces conecta algo más después del Nair. Y es de lo que mejor tiene este Ike. Uy, ese C4 ahí. Ese roll. Muy mal. Draycon ahí manteniendo su distancia. Un poquito de laja ahí. Y intenta ir por el Grav cuando está por arriba. Ok, bien. Atina el Backer. Vamos a ver si busca algo. El Nikita casi lo atina. Y no logra castigar con el B neutral. Va a ir por un OP. OP smash. Otro OP smash. Uy, se lo alcanzó a golpear con el Side B. Mucho cuidado ya. Está en 111% el Dan. Cualquier ataque de Snake podría matarlo. ¡Ay! Ahí la granada. Bueno, el C4 cayendo. Suelta demasiado la C4 en el aire. Tiene que tener mucho cuidado también con eso el Dan. La suelta en el aire para cualquier tipo de castigo que le quieran buscar. Lo explota con la C4. Van 1-0. Perdiendo Dan. Va a cambiar Joker. Vaya, mira. Vamos a ver cómo le va el Dan con su Joker. Estaba viendo que el Dan juega muy bien con Joker. Juega bien cuando hace el Edge Guard. Cuando busca mucho las entradas, no sé cómo sea contra Snake. Porque se va muy al ataque con con este Joker. Vamos a ver cómo logra castigar la recovery de de este Snake, ya que no es muy, como digo, vulnerable a hacer eso de las pistolitas. He hecho cuidado con las granadas ahí el Dan. Aquí los dos están como que iguales. No sé si, no creo que Drakon se sepa la matchup contra Joker utilizando Snake. Y no creo que Dan se sepa la matchup de Snake peleando como Joker. Vamos a ver si voy a ir en busca del Spike. ¡Ay! Ese backer. El backer de... El Joker probablemente sea lo mejor. Tanto como knockback, daño y rapidez lo tiene todo ese backer. Dash attack, un doble hit. Backer. Bien, ¿lo va a matar? Sí, muy bien. El 34% del Dan. Vamos a ver si el Dan es capaz de ganar esta partida con Joker. Ok, buscó el side B ahí. Ya no tiene al Persona. Lo cual lo deja un poquito más débil ahorita. Vamos a ver si logra utilizar el Down B para recibir todo ese daño y cargar al Persona. ¡Ay! Lo castiga con ese C4. Muy bien. Al menos ya estaba un poco más cerca de lo que estaba con Ike. ¡Ojo! Mira, buscando el Up B para jalarlo hacia abajo después de ese upper. ¡Ojo! Muy bien. Este, rompiendo ahí como que el Up Smash con su Down Air. Y quita. ¡Ojo! Está empezando a soltar granadas, pero no lo deja el Dan. El Dan no lo está dejando hacer nada. side B. Híjole, intenta castigar ahí rápido al Dan. Ahí vienen las granadas, manteniendo su espacio. El Mario. El Mario Black, como bien su nombre. Up Smash. Otro Up Smash. Ok, bien. ¡Lo hice! ¡Uh! ¡Le hizo! ¿Cómo se hizo? Bueno, se lo regresó. Vaya, muy bien pensado por parte del Dan. Dash Attack. ¿Va a buscar algo más? Uy, intenta hacer el counter al C4 que está ahí suelto en el suelo. Está buscando muy poco side B. Y ahorita le puede funcionar mucho cuando tiene al persona. Canceló. Oh, bueno. Quitó su counter justo cuando le hizo el Up Tilt. Vamos a ver si el Dan es capaz de remontar aquí. Bueno, más bien remontar los sets. Porque aquí está teniendo la ventaja. Uy, quise buscar el Up Smash. Digo, el S Smash, pero no lo logra. Side B. Up Stage. Uy, va por el Spike. ¿Vacker? ¿Otro backer? No, no va por nada. Prefiere quedarse encima del Stage. Vamos a ver si el persona ahí se le carga rápido. Para ya buscar el golpe final. ¡Ay, el Spike! ¡No! Ahí se saltó. Se fue en búsqueda del Dracon y le costó la vida. Iba muy bien, Dan. Pero ese Fair. Pues 2-0, Dracon. Te pasamos. Te pasamos. ¡Vamos! ¡Vamos!